Todos los días doy gracias a mi Señor hacia el cielo, todos los días doy gracias a mi Señor hacia el cielo, bendito el valle del Cauca, bendito todo su suelo. De toda la tierra hermosa, yo nací aquí porque el quiso, de toda la tierra hermosa, yo nací aquí porque el quiso, anticiparme en la tierra, lo que será el paraíso. Canto a mi tierra y no habrá fuerza que a mí me calle, pobres los hombres que no pueden ver a mi valle, miro al decir que soy valle caucano, oígame bien, soy puro colombiano. La, 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 la. No, no. Con el sonar de este timbre Quiero decir muchas cosas Con el sonar de este timbre Quiero decir muchas cosas La mujer Vallecaucana Es en verdad muy hermosa Y qué decir de sus hombres Una de tantos valientes Y qué decir de sus hombres Una de tantos valientes A la salud de mi raza Empújese otro aguardiente Canto a mi tierra Y no habrá fuerza que a mí me calle Pobre los hombres que no pueden ver A mi valle Libro al decir Que soy Vallecaucano Óigame bien Soy puro colombiano La, 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 la... Gracias por ver el video Todos los días doy gracias a mi Señor hacia el cielo, todos los días doy gracias a mi Señor hacia el cielo, bendito el valle del Cauca, bendito todo su suelo. De toda la tierra hermosa yo nací aquí porque Él quiso, de toda la tierra hermosa yo nací aquí porque Él quiso, anticiparme en la tierra lo que será el paraíso. Canto a mi tierra y no habrá fuerza que a mí me calle, pobres los hombres que no pueden ver a mi valle. Pidro al decir que soy valle caucano, óigame bien, soy puro colombiano. La, 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 la. ¡Gracias! Con el sonar de este timbre, quiero decir muchas cosas Con el sonar de este timbre, quiero decir muchas cosas La mujer Vallecaucana, es en verdad muy hermosa Y qué decir de sus hombres, una de tantos valientes Y qué decir de sus hombres, una de tantos valientes A la salud de mi raza, empújese otro aguardiente Canto a mi tierra y no habrá fuerza que a mí me calle Pobre los hombres que no pueden ver a mi valle Vivo al decir que soy Vallecaucano Óigame bien, soy puro colombiano La, 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 la.